¡Suscríbete al canal! Agarra la jirafita y hace así. Y él queda perfecto. Lo que pasa es que si vos te hicieras... Yo hago así con la jirafa y soy un gordo pelotudo. ¿Conocías esta? No, no la había visto. ¿Conocías la visión que tiene tu hermano de vos como artista? No, sí. No, es impresionante. Pero, por ejemplo, ¿sabías que tus sobrinas te imitan? Sí, si me imitan en las reuniones familiares, sobre todo Antonella, me tiene sacado todos los juntos. ¿Qué edad tiene? Antonella está por cumplir 14. Ah, ya está grande. No, porque tiene la misma edad que mi hija. 13 años Catalina, 13 años Antonella. Es tan grande para... Catalina es hija mía, Antonella y Lucía son hijas de Guise. Sí, están grandes, sí, pero bueno, en el almuerzo familiar del domingo hay imitaciones. Pero hacía referencia, además, mi hermano es un crack, eso me ha hecho fantástico, a esos detalles tuyos como artista, como frontman, que de repente al que te conoce o al que ve y te dice, che, pero qué diferente que es. Un tipo reservado, retraído. Y vos lo ves en escena y se come el escenario, ¿no? Sí, el escenario tiene algo muy particular, es algo muy especial, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es abajo del escenario. Yo soy muy apasionado igual abajo del escenario, porque de repente acá en esta entrevista estoy medio tranquilo, me he callado medio a la defensiva, tengo medio... Pero no hablamos de fútbol todavía. Medio esa timidez, porque no, no. De repente la gente que me conoce me ve un poco más apasionado por las cosas, ¿no? O sea, porque soy muy apasionado, sí, por el fútbol, pero también el laburo, cuando laburo con otra gente, o sea, soy muy pasional, ¿no? Y el escenario tiene un poco de eso, ¿no? Que al principio era algo muy feroz, pero después con el tiempo uno lo va puliendo y, bueno, tiene un encanto muy particular. A mí me encanta el escenario y me encanta seducir arriba del escenario, es indudable. Me encanta cantar e interpretar, digo, no, no, no. Y bueno, es muy diferente, ¿no? No estoy cantando todo el tiempo por la calle. No, pero además, ese es uno de los escenarios donde transcurre tu vida. Sí. Desde el punto de vista cronológico, transcurre mucho más en otro escenario que no tiene nada que ver con eso. Es el escenario de la medicina y particularmente de la pediatría, ¿no? Es como que es una profesión que tú seguís practicando, de hecho sos docente universitario en medicina. ¿Cómo vivís la medicina? Bueno, voy a usar exactamente las palabras que tú acabas de usar. O sea, ¿cómo me defino yo dentro de la medicina? Soy un pediatra y soy un docente de pediatría, soy un docente clínico de pediatría. Y el docente clínico vive, transcurre en la realidad de la asistencia. Sí, de la enfermedad. Bueno, en general, por suerte los niños la mayoría de las veces están bien y la mayoría de las situaciones son de salud. ¿Aún los que sigan al pediatra? Sí, sí, sí. Los que sigan al pediatra, sí. El pediatra se dedica a controlar a niños sanos en su mayoría. Y de repente los que están enfermos, por suerte, la mayoría de las veces las enfermedades son autolimitadas, las intervenciones son mínimas, los cuidados son muy básicos, son moderados, y la mayoría de las situaciones terminan siendo exitosas desde el punto de vista de la salud. O sea, es un ambiente muy agradable. Yo también elegí la pediatría por eso. O sea, me siento mucho más identificado con la parte de la medicina que van bien las cosas a las que están complicadas. Sin embargo, dentro de la pediatría, y como también me dedico a la pediatría interna, he tenido que vivir situaciones, y todavía las vivo a diario, donde a veces hay algunas situaciones que no terminan tan bien. Pero son excepcionales, ¿verdad? Afortunadamente. Ahora, yo enseño en ese ámbito. Y tengo mucho contacto con la gente a la cual asisto. Y la mayoría de la gente a la que asisto, bueno, pertenece a lo que históricamente se llamó población del servicio público, salud pública, el hospital pediátrico público, lo que ahora hace, prestador de salud hace, el sector público. Los que la pasan peor en algún momento. Sí, la gente que está más necesitada, la que necesita más. ¿Sabés qué? Y en eso, digo, yo, ahí está mi pasión, ahí está la pasión por lo que aprendí, por la profesión. Y siempre digo que la que más me enseñó fue la gente con la cual estuve, los niños y sus mamás, sus papás. ¿Vos sabés que cambiaste el tono cuando pasaste a hablar de música y hablar de medicina? Sí. Sos otra persona, sí. No, no, realmente. Es como que te hubieran sacado un peso de encima. Empezaste a hablar con... No, sí, sí. Porque en realidad tengo mucha pasión por la profesión. Digo, me parece que también con la música más o menos entiende. Lo que pasa es que con la música estoy medio metido ahí adentro de un personaje del cual ya estoy convencido y resignado de que no puedo salir. Puedo tratar de explicar mil cosas. ¿Pero quisiera salir? No, a uno le parece siempre que va un poco más allá del personaje. Pero está, ya estoy. Claro. A ver, si te entiendo. Ese personaje que se ve está reservado al escenario. Un muñeco. Claro, claro. Estoy en el estante, estoy... Pero bueno, la parte de la medicina... También lo construiste voluntariamente y la gente lo recibe con mucha pasión también, con mucho aprecio lo que hace ese muñeco. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo entiendo eso. Entiendo que sí. A mí la gente me ha demostrado mucho cariño. Tú sabes que en los 80, a los 90, ser músico no era fácil. Tampoco ser actor de teatro, a no ser que de repente estuvieras en determinado ámbito del teatro, pero ser murguista no era fácil. Sin embargo, ahora los artistas somos todos un fenómeno. Porque ahora tampoco es fácil. En aquel tema no solo no era fácil, sino que ser músico de rock no estaba bien visto. O sea, la vieja no decía, no, no, mi hijo es cantante de una banda de rock. Claro, en eso no era fácil. No era fácil porque no había una aceptación general. No éramos tipos que, yo no te quiero decir cuáles eran los epítetos con los cuales a mí me recibían, pero no estábamos bien vistos. Y sin embargo, esa imagen fue cambiando. Y fue cambiando por muchas cosas, pero la sociedad cambió mucho, por suerte. La sociedad cambió y ustedes se empujaron a que cambiaran. Y yo creo que sí, que empujamos a que cambiaran. Y bueno, vinieron un montón de generaciones nuevas que también ayudaron para que las cosas cambiaran, no fuimos nosotros solos. Pero cambiaron en varios aspectos, no quiero decir solamente estigmatizar como que el rock estaba mal visto. Estaba mal visto el rock, la murga, el tipo que hacía teatro y si había era teatro independiente peor todavía. Claro. Estaba todo el mundo mal visto. Y si era uruguayo, era arte uruguayo, era una porquería. Claro, claro. Y eso todo cambió y fue todo un proceso y yo creo que todos tuvimos que mejorar también lo que hacíamos. Sí. Y bueno, la imagen del tipo que hacía rock, de repente pasamos a ser que teníamos una banda y que estaba bien y que estaba bueno. Y bueno, eso me parece que es súper positivo, está bien. Después no nos pasemos al otro extremo, que todo lo que se hace nacional o que se hacía rock es un fenómeno. Pero también se estigmatizaba mucho al público que nos iba a ver. El público que nos iba a ver sufrió tanto como nosotros. O sea, le estaba complicada. No era fácil los recitales. Había que animarse a los recitales. Sin embargo, ahora los padres llevan a sus hijos. Es diferente. Entonces esa imagen todo cambió. Y bueno, también cambió lo que es la relación de la gente con la persona pública. Cambió mucho. Sigue cambiando. Cambia a un ritmo vertiginoso. Y hay que aceptar que a tipos como a mí nos haya costado un poco acostumbrarnos a ese cambio. O sea, que de repente te empezaran a... A tomar una autoridad pública. La autoridad pública a mí me llamó mucho la atención al principio. Y no lo aceptaba demasiado. Cuando ya llevabas varios años de artista. Claro, porque ya estaba como decir, no, pero pará. Claro. Y está, y ahora lo tengo que aceptar. ¿Sentiste alguna vez que podía interferir en tu carrera como médico? Y sí, en algunos momentos interfirió. Porque... Claro, cuando la madre, en vez de llevar al hijo, llevaba el disco para que autografiara. No, pero no tanto por eso. Sino que de repente una persona pública, es lo mismo que vos, fueras médico. Claro. Y de repente caes en el domicilio de alguien que no te conoce con vestido de blanco. Empiezas a preguntar... Pero, Sotelo, ¿qué haces acá? Soy médico. No, pero mire, yo soy médico. Y te sacás una foto con toda la familia. Claro. Cuando vos estás en un lugar, primero, si estoy en el hospital es diferente. La gente, bueno, todo el mundo me reconoce. Eso no pasa, es apercibioso a esta altura. Pero ya, si están la gente con los niños que están enfermos y que eso, la cosa es más natural. Y después, en los ámbitos donde es policlínica, son mis pacientes. Ya más o menos los conocen. O sea, llegar a la casa a sacarte fotos y el señor, el niño está en coma, déjenmelo atender primero. No, por eso, esas cosas... No, por suerte, ya te digo, en la mayoría las consultas eran... Sí, claro. En la pediatría, por suerte, no son tan importantes cuando hay enfermedad. Pero sí, eso distorsionó. Yo tuve que ir eligiendo un poco la parte laboral, ¿no? ¿Cómo eligiendo? Claro. O sea, me tuve que tirar hacia trabajo donde yo me estuviera más cómodo donde estaba. Porque, ¿qué otro trabajo que no podías tener que te resultara incómodo? ¿Dentro de la medicina, decís? Sí, 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 claro, claro. Bueno, la docencia me resulta súper cómodo, por ejemplo, también. Claro. Porque me gusta y me siento cómodo. Vamos a hacer una pausa y entramos. Algo, todavía no hablamos de fútbol. Fíjate vos, te estoy haciendo precio. No, tenemos que hablar también del recital del 10 de mayo. Sí, el 10 de mayo, en el velódromo, a las 21 horas. Esperá, verá que después de la pausa seguimos dialogando en homenaje a los 25 años de los buitres con Gabriel Pelufo. Busca en librerías Las cenizas del cóndor, la nueva novela de Fernando Butasoni. Edita Planeta. Edita Planeta. Edita Planeta. Edita Planeta.